GTA V contó con un montón de personajes secundarios que enriquecían la historia del juego aparte de darnos risa por las situaciones que podían generar con los protagonistas. Sabiendo que GTA VI saldrá en un futuro no tan lejano, este seguro contará con el doble de personajes secundarios que pudimos ver en GTA V. Gracias a las filtraciones sucedidas el año pasado, se pudo ver el nombre de muchos personajes que veremos en la próxima entrega de la saga. Entonces, en este video vamos a analizar cada uno de ellos y los posibles papeles que estos podrían interpretar. Como un bonus, también vamos a hablar sobre actores que por sus currículum se les pudo ver que estuvieron trabajando en GTA VI. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos y los posibles papeles que estos podrían tener. Sin mucho más que decir, empecemos. Sabemos que Jason y Lucía son los protagonistas de GTA VI. Y basándonos en que ellos estarán basados en la pareja de criminales Bonnie y Clyde que eran muy unidos al punto que murieron juntos, podemos teorizar sobre que al final del juego estos podrían morir. Ya que en un clip se puede ver un menú de depuración donde podemos ver el nombre de varios arquetipos que para los que no sepan son modelos de otros personajes. Entonces, podemos pensar sobre que esos dos personajes llamados Billy y Kai podrían ser los que reemplacen a Jason y Lucía en el caso de que estos mueran. Por el lado de Billy, se rumorea que este podría ser este personaje que se puede ver en un clip. Podemos ver cómo es una persona de test negra con rastas y barba. Y por el lado de Kai no se sabe un pingo. Obviamente, Jason y Lucía contarán con personajes que le darán misiones, salidas, entre muchas actividades más. El nombre de algunos de ellos lo sabemos gracias a un clip en el cual se pudo ver el nombre y acciones que determinados personajes podrían realizar. Un posible personaje podría ser uno llamado Vicky, del cual parece que esta nos podría llamar y nosotros vamos a poder molestarlo o mirarla. Según rumorea la gente, este personaje podría ser una persona que esté en la zapatería. Otro personaje sería llamado Iris, que se rumorea que esta es una persona mayor y que nos dará misiones relacionadas al arte callejero. Parece que esta tendrá una lavandería que nosotros podremos concurrir. Satch es otro personaje del cual no sabemos un carajo, más que solo su primer encuentro que nos confirma su nombre. En otro clip pudimos ver dos personas al lado de una pileta en el cual estaban charlando sobre un hecho sucedido en GTA V, que es el de Shane Norris. El personaje que está levantado y caminando en círculo se llama Wiman y este parece que nos va a dar una misión de buscar partes de autos. En este mismo clip se pudo escuchar el nombre de un personaje llamado Janice, este se rumorea que es amiga de Lucía. Parece que Janice tiene un perfil en Life Invader con el nombre de Tehuber 69, que en español es La Aspiradora 69. Calculo que todos entienden el doble sentido del nombre, ¿no? Yéndonos a los clips del club nocturno, en este pudimos ver el nombre de ciertos personajes que serían parte de este lugar. Todos estos serían R.B. Shaw, Chester, que podría ser el encargado de poner la música en este club nocturno, otro llamado Billy, que podría ser el mismo del cual hablamos anteriormente. Que de hecho lo que me causa intriga es el hecho de que la persona que parece estar dando una visita guiada por este club nocturno tiene un parecido bastante grande a ese personaje del cual no sabemos su nombre. Le faltaría la barba y la rasta y sería bastante igual. Varios códigos relatan distintos lugares que portan el nombre de un personaje. El nombre podría ser en honor a alguien o que tal vez el dueño sea esa persona que aparece en el nombre de esos locales. Cada uno de ellos sería Hank Waffles Dinner, que el dueño podría ser esa persona llamada Hanks. Dale Shopwell, que el dueño podría ser esa persona llamada Dale. Uncle Jack Liquor, que el dueño podría ser esa persona llamada Jack. King Fisher Cargo, lo que nos puede dar a pensar que tal vez ese King Fisher sea el alias de alguna persona. Por otro lado, en GTA 6 existirán pandillas o bandas que estarán por distintas partes de Vice City. Una de ellas es llamada Sam for Sun, ya que en un clip se pudo ver como Jason se escabulle en un territorio de esta banda. Se desconoce si ésta tendrá un miembro importante como lo pudieron ser los Grove Street Family o si será algo más secundario. Otra banda o organización podría ser una llamada Guardia Brothers, debido a que en un clip se pudo ver un guardia perteneciente a esta organización. Por el lugar en el cual se encuentran, podemos pensar sobre que éstos controlarán el territorio de Grass Rivers. Dejando de lado todo esto mucho antes de todas las filtraciones de GTA 6, existió una época repleta de rumores falsos sobre el juego, pero a la par se filtraba un currículum de ciertos actores que estarían involucrados en GTA 6. Vamos a hablar sobre todos ellos y los papeles que éstos podrían tener. Timothy Neff es un actor de doblaje y doble riesgo que en 2017 se filtró en su currículum, que estuvo trabajando para GTA 6. Éste ya había trabajado para Red Dead Redemption 2 y GTA 5, y cumplía el papel de todo lo que es relacionado con las animaciones de los personajes. Tiempo después de lo del currículum, Tim postió una foto en Instagram en la cual se ve el logo de Rockstar San Diego, y con una descripción que dice, Aquí vamos de nuevo por un par más de días. Cuando se desató toda la polémica, este actor decidió borrar esta foto. En todo el lapso de tiempo hasta ahora, este actor publicó fotos con trajes de captura de movimiento, y hay una que es interesante, ya que porta un arma con una pose muy parecida a la que tiene Jason en uno de los clips. Si te viene gustando el video, no olvides de suscribirte como así también de ponerle me gusta, ya que es una manera de apoyar el canal, y una motivación para seguir subiendo videos informativos sobre GTA 6. Otro actor es Jorge Concejo, un actor mexicano conocido por realizar telenovelas. Resulta que este actor también se le filtró un currículum en el cual lo vinculaba con GTA 6, este encarnaría un personaje llamado El Mexicano. Cuando se desató la polémica sobre todo esto del currículum, una persona subió un tuit sobre lo sucedido, y Jorge le contestó diciéndole que él no puede confirmar ni negar eso, pero sí que leyó su tuit. En 2014, año en el cual se rumorea que empezó el desarrollo de GTA 6, Jorge subió una foto con un traje de captura de movimiento. Fíjense en el interruptor que podemos ver en el fondo. Curiosamente es muy parecido al que se pudo ver en una foto del actor de Franklin. Después del anuncio de GTA 6, un actor llamado Guilla Ford, publicó un tuit en el cual le instaba el link sobre la noticia que confirmaba GTA 6. Por lo que en dio a entender en ese tuit, él va a aparecer en GTA 6, obviamente que después de hacerse viral, éste lo borró. Pero en su currículum aparecía que también estuvo trabajando para GTA 6. Este es interesante, ya que aparece el nombre de una persona llamada Hallie Moore. Dirán quién es, bueno, esta fue la actriz que dio vida a Abigail en Red Dead Redemption 2. Y lo interesante es que esta actriz tiene una empresa de casting. O sea, ella por tener relación con Rockstar, pudo haber encontrado a este actor para que haga un papel en esta próxima entrega. Con el papel que vimos en su currículum, éste parece que va a ser una estrella invitada. Posiblemente sea la voz de alguna radio o algo por el estilo. Estamos llegando al final y espero que les haya gustado el video, pero más si se pudieron enterar de cosas que no sabían. Sin mucho más que decir, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!